que transa mis hermanos del youtube y como andamos pues bienvenidos a otra clase más del revestatuador y también del facebook porque ya estamos subiendo contenido al facebook pues bienvenidos a otra clase más de clases de lettering esta vez vamos a hablar sobre un marcador que yo había comprado hace tiempo lo compré hace como dos años y me ayudó mucho para el lettering es un marcador a ver aquí está miren este ya está viejito nunca lo tiré porque no sabía como se llamaba de hecho yo le dije ahí en la papelería de punta de pincel punta de pincel este marcador está bien padre para hacer freehand en los brazos y después de estar practicando su lettering verdad entonces les voy a pasar como les digo todos mis tips mis conocimientos que yo he sabido por más de diez años de pintura y dibujo grafiti y tatuajes de todo qué más les puedo decir pues también fui a una tienda de grafitis y compré este marcador window mic maker en punta de brocha es para practicar caligrafía lo vamos a calar ahora vamos a calar ahora este marcador vamos a calar estos que si tienen miren este me salió 100 pesos 100 pesos hace como dos años y cuánto creen que me salió todo esto me salió 130 pesos todo y los explica de poquito viene me den los calidad estos pero si sirve la verdad si sirve si funciona más el color negro este muy padre yo pienso que con este se les quita los 120 pesos porque viene muy padre lo que me fijé que no viene con este si se fijan aquí vienen este tiene doble punta y estos no esto me este me gustó mucho porque tienen doble punta lo que voy a hacer de que con todos estos voy a estar practicando para no gastar este porque con este no me dejo mucho practicar ya que bueno practique poquito pero más en la piel y me hubiera gustado practicar mucho en cuaderno entonces por eso fue el motivo que lo compré porque también estos me los van a dar llevando en exposiciones en las expo tatuajes para aventar unos freehand ya que ahorita que lo calemos te da bien padre una caligrafía así en punta de brocha para no ser tan largos este video pues vamos a estarlos calando para que ustedes vean yo pienso que es la punta de brocha yo así lo pedí así lo entendieron era punta de brocha está bien padre este marcador vamos a checarlo vamos a calarlo un poquito ¿Qué pasa mis hermanos? Ya regresamos Vamos a calar este marcador Vamos a calar el rojito Vamos a calar el rojo para que vean Punto de brocha, así lo piden Bueno, así me entendí de la papelería La neta está bien padre Es para practicar caligrafía Miren Empezamos con la puntita Luego presionamos Soltamos Presionamos Soltamos Presion Soltar Otra vez empezamos con la puntita Presionar Ir soltando de poco a poquito Es cuestión de mucha Practica Pero así nos vamos enseñando De aquí voy a agarrar otra vez Fuerte Y luego otra vez Delgadito Vamos Eso Y con esto así nos va a estar enseñando Como estar haciendo nuestra Propia Caligrafía Nuestros propios diseños Ideas Yo con esto saco Yo con esto saco Muchas ideas La verdad este marcador Ya me hacía falta Chequen Punta de brocha Aquí estoy Pueden hacer La verdad viene muy padre Muy padre Muy padre Estos marcadores Ministro Segundo A